Podemos venir a estudiar porque nuestra escuela está rajada y se entra el agua. La escuela primaria y preprimaria Sonia Judit, Cordón Guzmán, ha sido inhabilitada por parte de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres. Los daños son más que evidentes. La mayoría de niños han sido enviados a sus casas. Esta grieta es una de las razones del por qué esta escuela ha quedado inhabilitada. Otro de los factores que ha impedido que los niños vengan a estudiar son las lluvias. Ustedes pueden observar, esta pared prácticamente está cubierta con un plástico para de alguna manera resguardar a los pequeños. Sin embargo, vamos a platicar con la maestra de este salón para que nos cuente un poco al respecto. Aparte de las grietas, también los niños corren riesgo con las constantes lluvias. Ellos se mojan, se pueden enfermar, maestra. Sí, de hecho, pues acá en estos salones que son los que principalmente están dañados, este salón que es de preprimaria y el salón que está aquí atrás que es de tercero, acá pues se llueve toda esta parte de acá, de este lado se llueve, por eso es que tenemos nylon. La directora de la escuela desconoce qué es lo que pueda pasar. Ella junto a sus compañeros maestros se sienten con las manos atadas. Nos encontramos con la incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar en el siguiente año, puesto que no hay edificio escolar asignado específicamente para esta escuela. Ya ustedes conocen la historia de nuestro edificio y pues tener otro edificio que sea asignado solo para nuestros niños es bien difícil. No sabemos si el otro año la escuela vamos a estar estudiando porque ya la cerraron. Desde luego los padres de familia se encuentran preocupados, no quieren que se cierre la escuela en la colonia. Esto representa más gasto y sobre todo la peligrosidad de enviar a estudiar a sus hijos a otros lugares. Hay muchos padres de familia que no cuentan con la economía para meter a sus niños en un colegio. Entonces también necesitamos la ayuda de la municipalidad para no exponer a nuestros hijos a otros lados. Vecinos de la colonia Aguilar Hernández se encuentran preocupados. Dos de sus escuelas han quedado inhabilitadas y desconocen qué van a hacer el año entrante con sus hijos, pues no saben en dónde inscribirlos. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto inmediatamente. En cámara, Mauricio Soto, reportó Alfredo Mendoza. Más adelante, cuatro jóvenes capturados en el anillo periférico.